En un ataque aéreo, Estados Unidos tiene los recursos para borrar el 95% del aparato militar venezolano sin la necesidad de tener ni siquiera un soldado en el terreno. De eso se pueden encargar otros ejércitos como el de Argentina, el de Colombia o el de Brasil. Todo esto se habla luego de que se están tratando de acusar a María Corina Machado y de meterla en prisión. La están acusando y por esa razón ahora siguen amenazando al régimen de Nicolás Maduro con algunas leyes internacionales. Y es que recordemos que el TIAR que fue creado en 1947, ellos aprobaron en la OEA la convocatoria para la activación de este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto tiene que ver mucho con lo que sucede con María Corina Machado y también, sobre todo, si se disponen a detenerla. Han querido solicitar un juicio para María Corina Machado por un delito que supuestamente sería el artículo 130. Que es básicamente que cualquier persona que diga algo o que dé información, por ejemplo, a otro país que esté en algún tipo de guerra con Venezuela, la podría detener de 18 a 25 años. Pero aquí hay una querella que está siendo consignada desde el miércoles pasado, pero hasta ahora es que se ha dicho, que hay un abogado, apellido Rodríguez, que solicitó abrir un juicio contra María Corina Machado. Y por supuesto que esto simplemente se pasa un poco. ¿Por qué? Porque dicen también que le explican en el artículo 132, cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, sería castigado con presidio de 8 a 16 años. Esto, si están por ponérselo a María Corina Machado, por supuesto que desata también la parte del TIAR. Porque el TIAR también está para defender que otras naciones latinoamericanas puedan intervenir militarmente a Venezuela y el instrumento legal. ¿Por qué? Ya lo sabemos, pues Estados Unidos podría entrar en un ataque fácil aplicándose al TIAR a través de la OEA. Solamente lo debería solicitar quizás María Corina Machado. Y es que en el TIAR tiene muchas maneras de justificar una intervención. Incluso se habla del TIAR ahora con lo sucedido en Chile también. Y por eso que dicen que la OEA se podría estar reuniendo en las próximas horas para recordarles a Chile que a través del TIAR se puede entrar a Venezuela por el caso del militar que se habrían llevado. Al parecer ya va siendo hora de que todos los países están presionando al régimen de Nicolás Maduro. Claro, porque tocan elecciones este año y es uno de los retos más importantes para un régimen dictatorial que trataría de ver cómo se queda allí. Han tratado de poner noticias, tapar noticias con otras, pero la adhesión de Chile al tratado del TIAR está vigente y parte de eso también es prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América. Es decir, que esto es el artículo 6 del tratado, que es exactamente lo que está sucediendo o lo que sucedió con estas fuerzas militares de DG-SIM que fueron a detener y a buscar a un exmilitar venezolano en Chile. Alguien que estaba, por supuesto, haciéndole oposición a Nicolás Maduro. Pero hay algo más. Si se tuvieran que hacer estas cuestiones que se están hablando, por ejemplo, de un juicio a María Corina Machado, deberían también ponerle con la Constitución de Venezuela un juicio a Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque el artículo 138 de la Constitución venezolana dice que el individuo que encargado por el gobierno de la República para tratar de negocios de Venezuela con un gobierno extranjero, si traiciona su mandato, perjudicando los intereses públicos, o sea, del pueblo, será castigado con un presidio de 6 a 12 años. Es decir, Jorge Rodríguez es quien está encargado por el gobierno de Venezuela para negociar con otros gobiernos extranjeros, ya sea Noruega, Estados Unidos, ya sea cualquier otro país que está haciendo eso. ¿Será que por eso ahora Jorge Rodríguez no quiere salir de Venezuela? Quiere que todo se haga allá. ¿Por qué? Claro, una vez que pasa el tiempo, él cada vez está violando más los derechos humanos. No solamente los derechos humanos, sino también la Constitución de Venezuela. Entonces, si continúan con esto de lo de María Corina Machado, porque cada una de estas cosas puede ser desmentida. Machado ha manifestado una alianza con los Estados Unidos. Sí, ¿por qué? Porque dentro del TIAR existe la ayuda entre los estados. Ella está, al igual que lo hizo Juan Guaidó, que estuvo a punto o llegó a solicitar o darle el go al TIAR. Y él también decía que, bueno, que no es una decisión de él, sino que también es una decisión de los países que quieran hacerlo. Por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos podría hacerlo. Desde que lo puede hacer, ya dijimos que ellos mismos han confirmado que a través de Brasil, Colombia, probablemente incluso podrían meter a Chile. Acuérdense que todas las cosas que están haciendo mal estos gobernantes medio de izquierda de estos países, así como Colombia o Brasil o, por ejemplo, Chile, ¿verdad? Entonces ellos podrían ser más que nada como no chantajeados, pero sí podrían obligarlo a que tengan que dar ese paso. Si total, es muy posible que si Nicolás Maduro cae este año y María Corina Machado es la nueva presidenta de Venezuela, entonces a todos les conviene estar bien con los que siguen, con los que vienen, ¿verdad? Y también con Estados Unidos. Por ejemplo, Argentina es un país que también estaría dispuesto a realizar cualquier tipo de ayuda en este tipo de situaciones. Si bien el TR no le ha funcionado antes, ahora estamos hablando de que hay un Milley que justamente estuvo con una visita con Antony Blinken hace 24 horas más o menos o un poco más y 24 horas después está con Donald Trump en una convención de economía y por supuesto que se sabe que este sujeto Milley es completamente derecha. Es como decir un Trump de derecha. Entonces se le viene mal momento a Venezuela porque también vemos pues las faltas que ha tenido Boric de Chile, las faltas que está teniendo Gustavo Petro y con su fiscalía allá en Colombia y algunas cosas que están vinculadas también según han dicho algunos tribunales de Estados Unidos en Houston. Y bueno, el asunto es que hay actitudes y acciones que quieren dársela a María Corina Machado, ¿verdad? Por ejemplo, este sujeto Rodríguez Villamizar sostiene que María Corina Machado estaría entonces presuntamente incursa en delitos en contra de la integridad del territorio cuando realmente Nicolás Maduro es quien está siendo acusado por la Corte Penal Internacional no solamente por una cantidad de desapariciones forzadas, sino también por una cantidad de crímenes de lesa humanidad de los cuales ahora se le suman muchos otros, sobre todo Tarek William Sapp que estuvo en Cuba enseñando su libro, etc. y que cuidado que cualquier cosa se va a tener que regresar o quedarse en Cuba. El asunto es que este juicio para María Corina Machado si se da, esto sería como cuando se dan un disparo al pie porque Estados Unidos en este momento que no se sienten a gusto con el estado de reprosidad que le ha dado Venezuela con los tratos son muy bien capaces de meterse en el tiar y de hacerlo así como ellos mismos lo han dicho podrían entonces destruir más del 95% de cualquier tipo de naves de los... de la FAM de Venezuela y hay que acordarse pues que todavía existe el tiar Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!